Y Cata, ¿todo pronto? Bueno, yo ya me quedo cocinando entonces, ¿tá? Perfecto, te dejo y volvemos después. Bueno, a ver si podés convencer a la invitada que venga. Vamos a ver. Dale. Ay, está a busco de su mamita ahora. Vamos a ver si la convencemos. A la vuelta. Bueno, vamos a preparar entonces esta receta, que en el final no les dije lo que vamos a hacer. Vamos a preparar unas hamburguesas de lentejas, que ya nos ponemos a hacerlas, ¿eh? Lo primero que ustedes tienen que hacer es cocinar las lentejas solas, en abundante agua. No es necesario que las remojen, simplemente las cocinan para que se ablanden bien. Y las vamos a procesar, ¿ah? Si no tienen procesadora, pueden usar la licuadora también. A mano les va a dar más trabajito, así que les recomiendo que consigan una procesadora apretada igual, ¿sí? Entonces vamos a ir poniendo y vamos a condimentar con un poco de cebolla, todos los ingredientes crudos, ¿eh? Un poco de cebolla, algunos trocitos de morrón también. Van a ir bárbaro. Vamos a poner también una cucharita de adobo, muy rico. Puede ser orégano también o alguna otra hierba, si les gusta más, pueden usarla. Vamos a usar una cucharada de vinagre, que es vinagre blanco, que es muy importante este ingrediente. Ahí está. También vamos a usar unas cucharadas de harina. Así, bien espacísimo, porque en un paso solo vamos a mezclar todos los ingredientes. Y un huevito para ligar toda esta preparación, así. Y, perfecto. Y ahora vamos a mezclar muy, pero muy bien todos estos ingredientes para que se forme una pasta bien, bien homogénea. Muy bien. Y cuando ustedes consiguen esta pasta, así como yo tengo acá, se las voy a mostrar, así, que es muy importante que la lleven a la heladera antes de empezar a trabajar. Yo por eso, y es importante porque esto toma consistencia nuevamente y le va a ser mucho más fácil trabajarla. Yo ya tengo una fría, voy a dejar por ahí, que está por acá. Y le vamos a agregar el último ingrediente, que es pan rallado. No lo usamos para rebozar, sino como ingrediente, ¿sí? Así que van a tener que ir viendo cuánto necesitan, dependiendo de qué tan húmedo les haya quedado la pasta anterior. Porque la receta está bien. Es una receta, pero a veces las cebollas son más chicas, son más grandes, que eso también influye. Entonces vamos a ir agregando pan rallado. Y les voy a mostrar, sí, cómo les tiene que quedar para que ustedes lo puedan manejar perfectamente con las manos. Bueno, entonces miren, ¿ven? La pasta ya se va secando, a ver si ven ahí. Absorbe todo el pan rallado. Y ustedes la pueden tomar con las manos, así, ¿ven? Entonces les voy a recomendar una manera, vamos a limpiar un poco esta mesada. Les voy a recomendar una manera de hacer las hamburguesas, que es muy, pero muy fácil. Y a la vez les sirve bárbaro para que se las quieran congelar. Que las congelan así, en este paso, digamos. Porque lo único que está crudo acá es el huevo. Entonces las frizan así y después las meten al horno, como vamos a hacer ahora. Toman una porción y toman un trozo de nylon. Si es un poquito grueso, mejor. Y con otro por arriba, aplanan así, ¿ven? Y quedan bien, bien finitas, ¿está? Y así, entre medio de estos dos nylon, los ponen en el freezer a congelar. Vamos a preparar otra mientras les cuento. El horno lo tengo bien, bien caliente. Y la manera que vamos a cocinar estas hamburguesas es como yo haría en mi casa unas hamburguesas comunes. Pongo apenas, apenas un poquito de aceite y lo caliento bien. Cuando está bien caliente las coloco y después es una vuelta, vuelta y vuelta. O sea, un minuto de cada lado hasta que se dore y nada más. Y quedan prontas, ¿ven? Y ahí ya están prontas para guardar. Pero les quiero mostrar cómo quedan las que ya están prontas. Para que vean, vengan, que realmente a la vista quedan muy buenas, pero tienen que probarlas porque son realmente riquísimas. Así que copien la receta y pónganse ya mismo a preparar estas riquísimas hamburguesas. hamburguesas de lentejas 300 gramos de lentejas medio morrón media cebolla una cucharadita de adobo una cucharada de vinagre blanco dos huevos tres cucharadas de harina y dos cucharadas de pan rallado ¡Ay, car...